Nosotros hemos estado trabajando hace un mes, un mes y medio en el tema del marco regulatorio para votarlo junto a los pliegos, ya vamos a hablar de eso, eso es muy importante porque es el que le fija las obligaciones al municipio para tener una política clara para reducir la cantidad de basura, concientizar a la población y controlar a las empresas para que presten bien su servicio. Y estábamos demorados porque había un cuestionamiento interno, creo que es del sector de Miguel Nicolás. Además, no sé qué estaban pidiendo, nunca fueron claros ni precisos en decir cuáles son los cambios que proponían, pero los concejales que representan a este referente en el Consejo planteaban que no iban a votar, aparentemente habrían llegado a un acuerdo para el día viernes. Además está de decirle que todas estas cosas así medio entrebambalinas a mí no me gustan, pero bueno, lamentablemente la política argentina está llena de estas cosas. ¿O sea que sí se aprobarían? Tendría que preguntarle a Javier Lafuente, que es el que está ahí diciendo que sí, que no, Marquisio y Analia Romero son los tres concejales. Aparentemente sí. El marco regulatorio decía, para hablar de una cosa que sea buena para la gente, es importante, y yo como que exigí que pudiéramos trabajar en esto, los pliegos, para que nos entendamos y entiendan los vecinos que nos están escuchando, que saben que el servicio de recolección de residuos no es bueno, porque basta recorrer la ciudad. Mira, recién venía, yo, mi madre vive cerca, vivía cerca de la Plaza Generalismo del Barco, ahí me crié yo, vivía en una casa media cuadra. La Plaza Generalismo del Barco, los tachos donde están los residuos, primero no tienen sólido y húmedo, como hay en otros países, donde ya te concientizan, sino que la mugre de la plaza era impresionante a las 9 de la mañana, o sea, lugar que recorras, tengo fotos de la Plaza General Paz y demás, la gente saca la basura a cualquier hora, o sea, hay como una falta de cumplimiento de la empresa, también una irresponsabilidad por parte de los usuarios, y la mayor responsabilidad por parte del municipio de no controlar y no educarnos como ciudadana.